Hoy vamos a hablar de una raza de perro muy especial, el Xolitzcuintle. Wow, difícil de pronunciar, ¿eh? Un perro muy especial acá en México. Yo recuerdo haberlo visto por primera vez en una de mis visitas a México y pensar qué perro tan extraño porque lo es. Es bastante particular y después supe aún más de él cuando lo vi en la película Coco y creo que muchos de nosotros también. Pero este perro no solo es hermoso, sino que tiene una historia que se remonta a miles de años. El Xolo es una raza que data a más de 13.000 años. Se dice que los aztecas lo criaban no solamente como mascotas, sino también como guías espirituales. Sí, 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 como guía espiritual, como compañero espiritual después de la muerte. Miren, estos perros eran sagrados y se le atribuían propiedades curativas. Imagínense ustedes. Y su nombre viene de un dios mexica y viene también de la palabra perro. Hay tres tamaños de este perro. El estándar, el medio y el miniatura. Pueden ser con pelaje o sin pelaje. Porque normalmente no tienen pelaje y pues tienen una piel bastante delicada. Hay que cuidarlos del sol y se les puede poner una crema para protegerlos. Yo diría que eso es como lo más significativo porque yo los he visto en su mayoría sin el pelaje. Así todo pelón y pues con un poquito de pelo acá como una crestita y son bastante icónicos, muy únicos. Yo creo que eso es como lo más distintivo, ¿no? El hecho de que sean pelones. Conozcamos algunos aspectos del Xolo Squintle. Es conocido comúnmente como Xolo. Tiene raíces profundas en la cultura mesoamericana, particularmente entre los aztecas, toltecas y otras civilizaciones prehispánicas. Estos pueblos veían al Xolo como un compañero espiritual en el viaje hacia el más allá. Su presencia en las tumbas y su representación en el arte antiguo reflejan su importancia en las creencias sobre la vida después de la muerte. Son guías espirituales. Los aztecas creían que el Xolo tenía el deber de guiar a las almas de los muertos a través del inframundo. Se pensaba que estos perros ayudaban a los difuntos a cruzar el río que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos, conocido como chiconahuatlí. Esta función espiritual les otorgó un estatus sagrado y los convirtió en animales muy valorados. Su simbolismo con la muerte. La apariencia del Xolo Squintle, especialmente su falta de pelo, ha sido interpretada como una representación de lo sobrenatural y lo espiritual. Su piel expuesta puede simbolizar la vulnerabilidad ante la muerte y al mismo tiempo su resistencia al sufrimiento. En muchas culturas, los animales con características inusuales son considerados portadores de significados profundos. Los rituales y las ceremonias. En varias ceremonias prehispánicas, se sacrificaban Xolos para acompañar a los muertos en sus tumbas. Esto no solo era un acto de devoción, sino también una forma de asegurar que el espíritu del difunto tuviera compañía en su viaje al más allá. La creencia era que un Xolo le proporcionaría protección y compañía durante su travesía. Su conexión emocional. La relación entre los humanos y los Xolos es intensa y emocional. Muchos dueños actuales sienten una conexión especial con esta raza por su historia rica y su simbolismo cultural. Esta conexión se extiende más allá de lo físico. Muchos consideran a sus Xolos como parte de su familia e incluso como guardianes espirituales. La perspectiva moderna. En la actualidad, aunque muchas personas disfrutan tener un Xolo como mascota por sus características únicas y su cariñoso temperamento, algunos aún reconocen su herencia cultural y espiritual. Hay quienes celebran rituales o prácticas que honran esta tradición ancestral, manteniendo viva la conexión entre el perro y la muerte. Bueno amigos, algo que me impresiona a mí muchísimo de acá de México es la cantidad de mascotas que ves en la calle y la cantidad de perros principalmente. Sobre todo en los parques, por supuesto, cuando ves a la gente pasear. Aquí sí que hay una cultura de tener mascota, de tener perro, de sacarlo a pasear. Y además, en muchos parques como este, de cualquier zona de la Ciudad de México, por lo menos, pues existen siempre parques para perros. Tú ves siempre un montón de parques que están perfectamente adecuados para que el perro no solo le dé esa vuelta en el parque, sino para que también juegue, haga como una especie de circuito y pues se entretenga y conozca otros perritos, disfruta y la pase bien. Yo no había conocido tantos tipos de raza de perro hasta que llegué a México. Aquí yo he visto una cantidad de perros que digo, qué, o sea, impresionante. He visto unos que son gigantes, que le llegan como a la cintura al dueño, que parecen unas auténticas bestias. En el buen sentido de la palabra, no me refiero por lo grandes. El Xolo, del que les estoy hablando el día de hoy, hay de todo y quedas profundamente impactado por lo que ves en la calle. Vamos a la zona acá de este parque en particular, de la zona de perros, ¿no? El parque de perros, porque así tal cual le llaman en el parque aérea para todos, para todas las personas, para esparcirse, pero pues también tienen la zona de perros. Otra cosa acá en México es que vas a ver mucho paseador de perro, es un oficio. La persona, el paseador, en este caso va a distintas casas, busca los perros, los pasea, acá se reúnen y pues les dan la vuelta, los sacan a hacer pis, en caso de que el dueño no pueda y después los van dejando poco a poco en sus casas. Miren, por lo menos de este parque, este es el área de perros que ya les voy a enseñar mejor. Aquí tienen a unos que están paseando y vamos hacia allá para que lo vean mejor. Aquí estamos justo en la entrada, di toda la vuelta para entrar al parque de perros y que ustedes lo vean con sus propios ojos. Creo que está lleno de barro porque llovió, llovió, llovió el día de ayer, pero pues para que vean. Esta es la zona del parque que está un poco embarrilada esta vez por el tema de que llovió ayer, pero pues miren, está perfectamente diseñado para que vengas a pasear a tu perrito. ¿En qué consiste un parque como este? Pues miren, tiene todos los juguetitos, todas las rampas, todos los juegos para que tu perro pues venga a distraerse, inclusive miren, para que pase por el aro si quieres como entrenarlo. Es literalmente toda una zona de esparcimiento dedicada a los caninos en un 100%, lo cual si me preguntan, pues me parece bastante bien si se cuenta con el espacio. Miren lo que disfrutan, ¿no? Así que vamos a seguir caminando para que veamos. Mucho hoyo, por supuesto, hoyo que hacen los caninos. Y bueno, a mí me parece bien, ¿eh? Miren, esta rampa y así. Algo que quiero decirles es que esto lo van a encontrar a lo largo y ancho, al menos de la Ciudad de México, ¿eh? Acá son bastante comprometidos con el tema mascotas. Miren, para que el perro suba y baje. Y esto pues miren, me imagino que el perro sube, pasa por allá, baja o no sé. No tengo perro, así que no sé cómo funciona, pero pues me parece que es un espacio bastante amplio, al menos este, y así le dedica bastantes espacios en distintos parques. Y pues viene la gente con sus perros que tanto quieren y adoran. A mí me encanta porque, miren, ¿no? Le ponen toda la onda del diseño. Miren, aquí están las patitas, la huella de que estos sí lo usan. Así que miren, ahí está. Le ponen todos los huesitos, entonces la decoración perfecta está. Y miren, este parque no es tan grande y ocupa un muy, muy buen espacio del parque para que vean la importancia que le dan en México a los animales, a las mascotas. No sé si sea así en toda la República. Déjenme en los comentarios si es así también en todos los estados que en los parques les dediquen un buen espacio para las mascotas. Miren, aquí él está esperando que le lancen. Miren, ven. Si fueras mi perrito, con mucho gusto, pero pues ahí está tu mami. Y aquí vienen un montón más entrando. Estos son cuidadores, ven, que los traen a que jueguen, disfruten, y luego los vuelven a llevar a sus respectivos hogares. Yo he visto personas que llevan literalmente más de 10 perros amarrados a la cintura. A mí me daría miedo, pero pues son personas que están perfectamente entrenadas para eso. En primera instancia veo que tienes que tener fuerza porque ellos estaban saliendo acá al parque y los perros querían salir todos al mismo tiempo y hubo un súper jalón y la chica casi se cae. Así que yo particularmente no podría. Miren, reglamento para área de caninos, uso exclusivo para perros y sus acompañantes, queda prohibida toda actividad que no sea de esparcimiento para los animales, ¿ok? Ahí se los dejo rápidamente, pero me llama la atención prohibida la entrada de hembras en celo o perros enfermos, separarse de sus mascotas, menores de edad con sus representantes, puertas cerradas en todo momento, perros peligrosos, ajá, bozal. Si su perro se muestra agresivo, abandonar el espacio y etcétera, recoger sucios, prohibido consumir alimentos. Miren, los propietarios de los perros responsables ante cualquier daño. Otra cosa es que no solamente vas a encontrar en los parques a cuidadores de perros, sino que también entrenadores de perros. Entonces te los entrenan para que caminen bien a tu lado cuando los saques a pasear, para que hagan pis y caca donde deben hacer. Y un largo etcétera, si es agresivo, como bajarle la agresividad. Y ellos están aquí también para entrenar a tu canino. Entonces, tú vienes, lo traes o lo buscan, te lo entrenan, te le dan una vuelta y pues te lo llevan a tu casa de vuelta. Hay todo un mundo y todo un negocio también detrás del tema de tener mascota. Bueno, ahí lo tienen. Yo particularmente creo que es una de las ciudades en las que más he visto gente paseando perros. Literalmente. Yo he ido a otros lugares y nunca he visto la cantidad de paseo de perros que existe en esta ciudad y la cantidad de perros que hay en general. Como que a la gente siempre le gusta tener mucho mascota en su casa o en su depa, donde sea, pero siempre tienen mascota. Una lástima que no vimos un xolo hoy del perro en que particularmente se trataba este video, pero bueno, vimos otros perros bonitos. Bueno, en general creo que es bastante bonito tener un compañero, una mascota, siempre y cuando la tengamos bastante bien cuidada. Y pues escríbanme si tienen ustedes un xolo, que es el perro del que estamos hablando el día de hoy en este video. Ese perro icónico y único de México. Pero que no vemos el día de hoy, pero que siempre veo, ¿eh? Amigos, el xolo escuintle no es solo un perro, es un símbolo cultural lleno de mucho significado. Relacionado con la vida, con la muerte, con la espiritualidad. Su papel como guía espiritual sigue resonando hoy en día, recordándonos la profunda conexión que tenemos con nuestros animales y lo mucho que los queremos y los amamos. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Allí lo pudieron ver, lo pudieron observar. Cuéntenme si alguno de ustedes ha tenido esta raza de perro. Me encantaría saberlo. ¿Cómo se llama? Manden foto a mis redes sociales. Quiero ver, quiero saber. Déjenlo acá abajo en los comentarios. Les dejo acá otro video para que sigan viendo y nos vemos a la próxima.